Estas imágenes las grabé para documentar una investigación en la Universidad Pública de Navarra. Durante la investigación ocurrieron algunos hechos y la universidad ha abierto un expediente. Él es Javier Almentia, que me ha cedido las imágenes que grababa para su canal de YouTube. Él es Joaquín Sevilla, es doctor en física aplicada. Y ella es María Cruz Fernández, del Grupo de Ingeniería Térmica y de Fluidos. Es la investigadora principal del proyecto. María es una de las personas más brillantes que conozco. Yo recuerdo cuando hacíamos la tesis, que mientras que los demás echábamos ahí horas y no sacábamos resultados, ella llegaba a su hora, se marchaba a las seis y en ese tiempo sacaba más papers que todos los demás juntos. Uno puede tener al lado a una persona haciendo investigaciones que van a transformar la vida de la gente y no enterarte. Bueno, vamos a preparar este experimento. Estamos aquí. Ya te comenté un poco el otro día en que nos podías ayudar y... Entonces, bueno, vamos a preparar el experimento, ¿vale? No estás grabando, ¿verdad? Sí, no tengo que grabar todavía. Esto es Ciencia y Misterio. El proyecto de los míos recibió financiación hace cinco años del Ministerio y abrió unas enormes posibilidades dentro del ámbito de la ciencia de los materiales. Se trata de un proyecto que abre líneas muy interesantes, pero antes de comenzar con esto empezaremos con una explicación que sirva para cualquiera que no tenga conocimientos previos. Joaquín y Javier han dejado todo ya preparado, todos los elementos preparados para empezar. Javier está grabando también para nuestro canal de YouTube, aunque nuestra documentación tiene prioridad, ¿verdad? Claro, claro. Eso es. Entonces, bueno, pues ya podemos empezar. Vale, yo... Bueno, además tenemos aquí a Pablo, nuestro colaborador audiovisual, que está documentando todo. Esto, bueno, lo digo yo así para el canal, es muy... Lo que pasa es que no sé cómo darle la vuelta... Va. Hay que comunicar al mundo, no solamente los descubrimientos, sino también el procedimiento por el cual obtenemos esos descubrimientos científicos. Venga, al lío. Vamos con ello. Si nos fijamos, alrededor del nitrógeno hay siempre una niebla. Que en realidad no es nada más que el agua que hay en el aire, el vapor de agua, que se forman gotitas y se congela. De la misma manera que cuando respiramos en invierno parece que estamos fumando. El aire al salir de los pulmones, al estar tan frío, pues se congela y se forman esas gotitas. Entonces, aquí, al ser una temperatura tan tan baja, en seguida se forma esa niebla. Y si colocamos en su interior materiales que normalmente son muy flexibles, como este gajo de naranja o una flor, una hortensia en este caso, en vez de ser lo flexibles que son normalmente, se vuelven completamente rígidos y quebradizos. Vamos a verlo con la flor. Y con el gajo necesitaríamos un martillo para verlo. Bueno, después de este experimento veremos cómo se aplica todo esto en nuestra investigación. Muchas gracias, chicos. Bueno, ¿se ha grabado bien? ¿Te ha sorprendido en algún momento los problemas que ha habido a la hora de realizar la investigación? Mira, lo que hay que entender es que María no solamente es muy inteligente, sino que además es muy buena persona. Por eso es tan raro lo que pasó. Sí, justo fue que nada más acabar la explicación del experimento. Esto es muy emocionante. Estamos ante un momento que podría ser histórico en la ciencia del siglo XXI. En los laboratorios sabemos que las cosas suceden a temperaturas muy extremas, bajísimas o bien altísimas, como en el comienzo del universo. Pensaba que era una broma de Javier para su canal de YouTube o algo así. Sí. Ahora ya sabemos lo que pasó, pero en aquel momento no entendíamos nada. Sí, sí, esto lo voy a grabar también. Vale, muy bien. Bueno, vamos a hacer el experimento del olmio y ya tenemos preparado todo lo que necesitamos. Tenemos la muestra, tenemos las pipetas con reactivos, el papel secante, tenemos ya por aquí todo. Pero ahora necesitamos bajar la temperatura de las muestras y lo haremos con nitrógeno. Entonces, vamos al nitrógeno. No está. ¿Cómo que no está el nitrógeno? No sé. ¿Dónde está el nitrógeno? ¿Dónde está el nitrógeno? ¿Dónde está el nitrógeno? ¿Sólo? No está. Gracias.